Hola bonillas, car bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Death Universe, como prácticamente siempre, y estamos en qué hacer después del nivel 30, ¿vale? Como sabréis, hice el otro día un directo, el directo creo que es el directo número 19, en el cual llegamos al nivel 30, por fin, si miráis arriba a la izquierda. ¿Y qué hacer después del llegar al nivel 30? Bueno, habrá gente que diga, vale, ya me he pasado el juego, venga, me voy a otro juego. No, ¿vale? Ahora es cuando empieza lo difícil, o entre comillas lo más interesante, lo que más mola, evidentemente. Y tenemos que darle a Start de servicio y aquí nos saldrán todas las instancias que podremos jugar según nuestro CR, según nuestra armadura, nuestro nivel. En ese caso podemos jugar unas u otras, ¿vale? Entonces, 8 jugadores todavía no nos deja. Como veis, debajo del tamaño de 8 jugadores pondrá puntuación de combate necesario 40, ¿vale? Pues podremos jugar tanto de 4 jugadores, 2 de jugadores o 1 jugador. Todo esto nos dará marcas de triunfo, ¿vale? Marcas de triunfo en un jugador nos darán muchas menos que en el 2, que en 4 un poquito más y en 8 un poquito más ya de las restantes. ¿Vale? La verdad es que es sencillo de ver y de coger instancias, ¿vale? Siempre entrando con tu... marcando tu... lo que es tu habilidad, en ese caso. Os voy a enseñar, voy a hacer una muestra, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, quiero entrar al laboratorio de Gotan, de Gorilla Grom. Joder, Gotan, madre mía. Vale, le damos al cuadrado, añadir escena y ya es cuando entraríamos a hacer cola, ¿vale? Le damos a listo y ya entraríamos directamente a lo que es a la instancia, ¿vale? No me digas que ahora se me va a quedar esto aquí. A ver, esperad, lo voy a quitar. Para quitarlo solo tenéis que darle a eliminar. Eliminar escenario al cuadrado, actualizar cola y círculo. Ya está. Vale, y después de eso, después de coger lo que es entrar en las instancias, conseguir marcas de triunfo, quizá lo explique un poquito más adelante detalladamente, donde se consiguen aquí en la atalaya, pero mirad, os lo voy a enseñar directamente, ¿vale? Aquí es como si fuese una especie de triángulo, ¿vale? Vamos a ir a una zona para enseñaros las marcas y están en las mismas en todos los lados, ¿vale? Mirad. Aquí en el mapa estamos yendo hasta esta ala, ¿vale? Que es el ala mágica. Luego, al lado contrario, tendríamos el tecnológico y aquí el meta, ¿vale? En esta zona, en la meta. O debajo, no sé exactamente, ya sabéis que yo soy más de villano, pero bueno. Héroe le estoy cogiendo ya el tranquillo. Aquí tenemos la primera, no la primera armadura, sino la segunda. La segunda, que en estas creo que cuestan 200, 200 marcas de triunfo. Efectivamente, entre una 240 y 180 o 160, eso es. Y la primera armadura, que ya es básicamente la que habría que comprar, había que ahorrar marcas para comprarse esta armadura. Creo que es esta, si no recuerdo mal. La de Raven, efectivamente. Ya son 39 marcas, 33... La más barata son 26 marcas de triunfo. Entonces, yo creo que estos son los principios, después de pasar al nivel 30, porque hay gente que no sabe muy bien para qué sirven ni las marcas de triunfo, y yo creo que es un punto a favor saberlo, básicamente, porque si no sabes lo que es una marca de triunfo, no vas a avanzar en el juego, básicamente. Y eso es todo. La verdad es que me ha costado 11 episodios, de entre unos 20 y 30 minutos cada episodio, menos el último, que fue un directo, que estuvo bastante guapo. Lo dejaré en la descripción y también en el vídeo, el enlace, para que podáis hacer directamente. Y así lo podáis ver. Fue un directo de unos 50 minutos, más o menos. Estuve con muchísima gente, bueno, no muchísima tampoco, pero fuimos 8 o 9, los que nos juntamos en un momento. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. Y nada, yo os lo recomiendo que lo veáis. Y nada, estos son los principios que hay que llevar. En todo caso, también podemos empezar con arenas o leyendas, ya según la modalidad que queramos jugar, ¿vale? A mí me gusta más, siempre me ha gustado más lo que es JB contra la máquina, que son estas instancias, la de grado 1, 2, 4 y 8 jugadores. Y la verdad es que está bastante pepino. Estas instancias ya las iré jugando. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado tanto llegar a nivel 30, que lo estaba deseando. Supongo que vosotros también. Y tengo ganas ya de empezar una segunda temporada. Estoy pensando algo. Todavía lo tengo que tratar un poquito, lo tengo que pulir, a ver cómo lo puedo hacer. Y nada, chicos. Poner a ver qué os parece. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.